En reiteradas oportunidades hemos informado sobre la importancia de reciclar y reutilizar. De esta manera estaremos evitando la contaminación, además este impacto que se está registrando, este impacto ambiental, la contaminación que se registra por diferentes residuos, los cuales también nosotros los estaríamos generando. Es por este motivo que le estaremos presentando a continuación una interesante propuesta, que no solamente usted la puede encontrar en nuestro país, también está fuera de nuestras fronteras. Incluso han ganado el tercer premio internacional. Seguramente usted se pregunta a qué me refiero. Pues a continuación le estaré brindando cada uno de estos detalles junto a Manuel Laredo, quien es gerente propietario de la empresa Mammut. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto que nos acompañe. Buenas noches, es un gusto estar aquí presente. Bienvenido. Es interesante esta propuesta que nos estás trayendo. Son pisos de goma, pero es hecho de material reciclado. Exactamente. En realidad lo que tú estás viendo aquí es un piso de goma, en el que, por ejemplo, los niños juegan, se caen y no se rompen su cabeza. Como los que encontramos en algunas plazas. Sí, exactamente. Hemos tenido la satisfacción aquí en La Paz de hacer muchos proyectos, específicamente en las plazas, por ejemplo, Avaroa, España, bueno, y muchas más. Y también hemos colocado mucho en gimnasios y también en caballerizas. En realidad era un producto que estaba necesitando la gente, porque evita lesiones específicamente. Y lo interesante es que es generado a través del reciclado de las llantas. En Bolivia hay aproximadamente más de 30 millones de llantas botadas, es decir, hay más llantas que personas. Están en desuso y eso también genera contaminación ambiental. En realidad es uno de los puntos más críticos de contaminación ambiental, porque este material tarda aproximadamente 100 años, 120 años en degradarse. En Santa Cruz, por ejemplo, es fuente de zika, dengue. Entonces, la pregunta que nos hacemos es por qué diseñamos productos como una llanta, por ejemplo, que dura seis meses o siete meses y el 80% de su valor, es decir, todavía el 80% del material va a parar a un residuo o a un botadero. Exacto. Nosotros vimos eso y generamos un proyecto hace cuatro años que se llama MAMUT, que la idea era dejar de ver esto como un residuo y convertirlo en un recurso. Y cómo? A través de la tecnología. Nosotros hemos generado esta empresa de base tecnológica, que la fórmula química la hemos desarrollado aquí en Bolivia. Y bueno, ya hemos desarrollado proyectos más de 20 ciudades en tres países, no? Este es el tercer premio que están ganando, tercer premio internacional. ¿En qué consiste este premio? ¿Los otros? ¿Dónde fueron a presentar este tipo de material? En realidad nosotros comenzamos el 2013 ganando un premio que es el Innova Bolivia. No sé si has escuchado de ese proyecto, es un proyecto que se hace aquí en La Paz, donde premio a las ideas innovadoras. El 2013 ganamos el premio, nos dieron un capital semilla de 5 mil dólares y el 2014 ganamos un premio del Ministerio de Desarrollo Productivo por haber hecho esta empresa, esta que era idea, convertirla en una empresa. El 2016 hemos participado en un concurso que se llama TIX América. Hemos competido con casi como 600 proyectos de 32 países y hemos ganado como la empresa de mayor impacto de la región. El siguiente año hemos participado en los premios Latinoamérica Verde, que son los premios más importantes de sostenibilidad a nivel de Latinoamérica. Y hemos participado con casi 1.500 proyectos de aproximadamente 200 ciudades. Y somos, bueno, hemos sido los primeros bolivianos que hemos clasificado en la final y hemos tenido la satisfacción de ganar exactamente como la empresa de mayor impacto en el manejo de residuos sólidos. Y este año hemos participado en los premios VIVA. Hemos ganado el premio como la empresa de mayor impacto en innovación social. Y eso es interesante porque se valora mucho el impacto ambiental que estamos generando al sacar las llantas en desuso utilizando ese caucho. Pero al mismo tiempo se valora que Mamud es una empresa que genera dinero, genera trabajo. Tenemos aproximadamente como 30 jóvenes trabajando, muchos de ellos su primer trabajo. Y luego, aunque no crea el proyecto, en la plaza que has visto, por ejemplo, en la plaza Baroa, que nosotros lo llamamos Mieco Parque Seguro, ha sido un movimiento que hemos generado en todo Bolivia para convertir esos parques inseguros. Justamente las imágenes que estamos observando. Exactamente, exactamente ese. El problema que había con los parques era que eran lugares donde la gente no iba, porque era muy inseguro, los niños comían tierra. Además, caerse un golpe para un niño ahí en el cemento es fatal. Exactamente. Generalmente tenían problemas porque era con grava y se hacían algunos daños a su cabeza. Pero pasó algo que nosotros no sabíamos, no habíamos planificado, y era que cuando comenzamos a poner los pisos, la gente comenzó a ir a los parques. Y como esos parques se rearticularon urbanamente, comenzaron a irse, digamos, los delincuentes o las parejas también, ya no había en los parques. Entonces ha sido bien interesante porque ha generado un apoyo ciudadano muy rápido y eso nos ha permitido llegar a hacer parques infantiles en casi 20 ciudades de Bolivia. Hemos hecho, por ejemplo, parques en Tupiza, en Yacuiba, en Ribera Alta, donde no hay camino, pero sí hay internet. ¿Y cuánto, por ejemplo, cuánto se necesita de este material para poder estar en estos diferentes parques, en las plazas? ¿Y cuánto se logra reducir en el impacto ambiental? Mira, prácticamente un metro cuadrado es aproximadamente una llanta, más o menos. Y llama. Entonces, más o menos un parque como el Parque Avaroa utiliza caucho de aproximadamente 100 llantas. Y eso es bastante interesante porque lo que tú comentabas, nosotros trabajamos bajo una metodología de medición de huella de carbono, trabajamos con un software que es de un innovador boliviano que se llama Juan Claudio de Oliva, no sé si lo has escuchado, que tiene un proyecto muy interesante que su empresa en realidad trabaja más en Costa Rica. Y nosotros tenemos como una huella de carbono de aproximadamente 30 toneladas de CO2 equivalente, pero al sacar ese caucho de las calles, nosotros generamos un positivo de casi 30 toneladas de CO2 equivalente. Quiere decir que Mamut es una empresa, además de todo, carbono neutro. Claro, porque están buscando reducir de todo lado este impacto ambiental y evitar la contaminación que hoy en día se está registrando. En un año, por ejemplo, por decirte, en un año, utilizando este material, reciclando todo lo que se pueda, ¿cuánto se logra disminuir en contaminación? ¿Es un alto porcentaje? En realidad sí es un alto porcentaje, te comento. Nosotros hacemos aproximadamente 200 toneladas de caucho reciclado, que es aproximadamente como unas 20 mil, 30 mil llantas. Ya. Bolivia importa aproximadamente un millón de llantas, ¿no? Entonces, son 20 mil que nosotros utilizamos con aproximadamente un millón de lo que entra, ¿no es verdad? Parece poco, pero te comento, por ejemplo, Tokio tiene una valorización aproximadamente del 10%, pero ha invertido aproximadamente 150, 140 millones de dólares para poder tener ese nivel de valorización. En nuestro caso, por ejemplo, con, no sé, 100 veces o 150 veces menos plata, hemos llegado a ser 10 veces menos que ellos. Entonces, en realidad, por eso MAMUD gana los premios internacionales desde el punto de vista de manejo de residuos sólidos, porque el kilogramo que nosotros hemos hecho de valorizado por la inversión que tenemos es una locura. Exacto. Y lo interesante es que esa tecnología que utilizan los coreanos o los norteamericanos o los franceses o cualquiera, no es adaptable a nuestra economía. ¿Por qué? Porque no tenemos mercado tan grande o no generamos inclusive la misma cantidad de basura. Entonces, ¿qué pasa? Es inviable que generen modelos de esta manera dentro de nuestros países. Y MAMUD se ha inventado una forma creativa de hacer que esto funcione y que tengamos la posibilidad de que exista un porcentaje que se valorice en Bolivia. ¿Cómo hacen para reciclar este tipo de material? Nosotros trabajamos con unas personas que se llaman los gomeros. Generalmente cuando tú tenías... ¿Quiénes son los recicladores? En realidad es una cosa así. En Bolivia ya había una economía circular antes de que nosotros vengamos. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba? Generalmente, ¿dónde dejas tu llanta? En el gomero. Entonces, el gomero, sin saber, se ha vuelto un acopiador, recolector, que son partes bien importantes de la economía circular. Luego estaban los reencauchutadores. Y luego también, hace mucho tiempo ya se hace... Con las llantas se hacían abarcas, sogas, todas esas cosas. Entonces, lo que ha hecho MAMUD es entrar a la economía circular y cerrar el círculo. Nosotros a esas personas les compramos sus residuos, picamos, tamizamos y luego transformamos en este producto que estás viendo aquí. Entonces, quiere decir que hemos ido fortaleciendo y creando empresa y trabajo a toda una cantidad de gente que está en la parte de acopio, recolección y tamizado del caucho. Me decías que este material no solamente lo están utilizando ustedes como los creadores en nuestro país, también fuera de nuestras fronteras, ¿cierto? Sí, en realidad es bastante interesante. El proyecto Mico Parque Seguro ha sido un proyecto que tiene mucho impacto social, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, tiene aproximadamente 500 mil usuarios han utilizado estos parques que tú ves aproximadamente los últimos tres años. Y eso nos ha permitido que este impacto se interese mucho en los países extranjeros. Ahora, nuestra idea no es exportar la basura de Bolivia a otro país. Es un material reutilizable. Es material reutilizable. Entonces, lo que nosotros hacemos es más bien lo que estamos intentando es implementar estos nuevos modelos de negocio en países, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es bien interesante porque tiene un modelo de destronividad muy importante. Ellos tienen que tener para el 2020 que toda su energía tiene que ser generada por energía renovable. Y en este caso tienen una fuerte legislación en el manejo de residuos sólidos. Entonces, eso es un ecosistema bastante interesante donde Mamut está realizando inversiones para duplicar y generar un efecto multiplicador del impacto, no solamente de la rentabilidad económica. Entonces, les está yendo muy bien. Ha sido muy positivo. Hasta ahora, además, la creación, la idea que han tenido, que no solamente están reutilizando, están reciclando, están inculcando también a toda la población a que se debe reutilizar, reciclar. Vamos a tener este tipo de material, otros también. Pero estamos disminuyendo la contaminación que se está registrando hoy en día en el mundo. Y que a corto o largo plazo también va a llegar a afectar. Ahora, ¿hacen pedidos? Sí, en realidad nos pueden buscar. Nosotros tenemos oficina en La Paz, que se llama Santa Cruz. Ya. Pero sería bueno que nos puedan ver por nuestra página web www.pisosmamut.com o buscarnos por Facebook, Pisos Amortiguantes Mamut. Sobre lo otro que tú comentabas, realmente es importante porque no solamente Mamut está cambiando el chip en el tema del manejo del residuo, sino también enfocando que en Bolivia es posible hacer empresas que generen una rentabilidad económica, pero pensando también en un impacto ambiental y en un impacto social, ¿no? Que es bastante importante. Y para nosotros es satisfactorio porque es bien valorado internacionalmente y te agradecemos mucho por la oportunidad de estar aquí, porque así tenemos la oportunidad de comunicar que en Bolivia se están haciendo proyectos como estos. Y además que es en beneficio de la población también. Sí. Te agradezco mucho por tu tiempo. Las puertas siempre abiertas para el momento en que lo necesites. Ya eres parte de la familia de Lado Verde y para nosotros es un orgullo, es un enorme placer que estés en esta noche, en esta oportunidad, acompañándonos y sin duda informando a toda la población acerca de este emprendimiento que se tiene cuidando el medio ambiente también. Muchas gracias. Éxito. Perfecto. Muchas gracias. Y más bien muchas gracias por la oportunidad. Y es bueno que haya iniciativas como tu programa, ¿no? Que demuestren y que hagan visibles proyectos y actividades ciudadanas que están mejorando día a día el país. Y ahora vamos por el cuarto premio. Ojalá, ojalá. Claro que sí, hay que ser positivos. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Que tengas una bonita noche. Gracias. Una buena noche y también un buen inicio de mes. Amigos, permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes. Ya volvemos.